Hola más amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal, aquí voy a compartir con ustedes otro cuadricóptero que me ha llegado Este es el I-Ching E-59, un mini cuadricóptero de brazos plegables El cual viene con función de retorno a casa, puede hacer giros en 360 y función de Helles Mode Así que vamos a destaparlo aquí rápidamente, a ver qué tal llegó, qué tal viene y qué tal vuela en interiores El primer vuelo será en interiores y luego un vuelo en exteriores Así que destapemos y miremos a ver qué viene Tenemos un pequeño manual, el cual está en inglés, aunque no creo que sea mucho lo que nos pueda decir un pequeño manual de estos No es mucho la ciencia o cosas que hay que saber para poder manejar un cuadricóptero de estos El control remoto es un mini dron que no tiene control de altura Damos cuenta en la palanca de potencia que no tiene resorte Cuando generalmente un cuadricóptero viene con control de altura, la palanca de potencia se mantiene en el centro por el resorte que debe tener ahí Y saquemos el mini cuadricóptero de brazos plegables Uy, Dios mío bendito Bueno, no pasó nada con el mini dron, simplemente lo saqué con mucha fuerza de la caja Está en perfectas condiciones y como pueden ver es un dron de brazos plegables Simplemente lo desplegamos aquí sus brazos y muy seguramente vamos a ver si se le puede poner o quitar la batería Su batería es interna, no es removible, no es intercambiable Pero debe ser de las típicas baterías que utilizan todos estos mini drones En el caso de que por alguna razón deje de funcionar, simplemente lo destapamos y lo cambiamos internamente Vamos a ver si prende o no prende Listo, prende, prende luces frontales y luces traseras Vamos a ver este que tal se comporta Y voy a ponerle baterías al control remoto Vamos a ver que tipo de batería necesita Necesita 3 baterías triple A Y voy a mirar el manual a ver que funciones tenemos aquí en el mando Bueno, las instrucciones de uso de este control remoto son muy similares a las de la mayoría Tenemos aquí la palanca para ir hacia el frente, hacia atrás, hacia la izquierda, hacia la derecha La palanca de potencia Entre más arriba esté, más rápido giran los motores Y hacia abajo pues el cuadricóptero va a descender Giro sobre el eje, hacia la izquierda y hacia la derecha Estos botones que están aquí son para calibrar esta palanca Y estos dos pulsadores aquí son para calibrar el giro sobre el eje En la parte de arriba tengo el botón para cambiar la velocidad Y el botón para hacer los giros en 360 Y también este otro botoncito que está aquí me permite hacer o activar Lo que es el retorno a casa y el Headless Mode Para calibrar o sincronizar lo que es el cuadricóptero al control remoto Vamos a primero a prender el cuadricóptero como tal Cogemos por la parte de atrás, lo encendemos aquí Muy importante, inmediatamente nosotros estemos volando Y las luces comiencen a titilar Es porque la batería está baja, debemos aterrizar Listo, prendo el control remoto Lo doy hacia arriba, hacia abajo Y ya quedó sincronizado Así que si le doy un poco de potencia Pueden ver que inmediatamente intenta despegar Y ya estamos listos para hacer una pequeña prueba de vuelo Obviamente no la voy a hacer aquí En la sala a ver que tal se comporta Así que apaguémoslo aquí para que no se me acabe la batería En la caja Vienen hélices de repuesto Un cargador USB Y aquí rápidamente les voy a mostrar como deben ir las hélices Si ustedes por alguna razón deben cambiar una hélice O también inmediatamente les llegue el drone o si compran un cuadricóptero pequeño de estos Tómenle una fotico al cuadricóptero por encima Con las hélices en distintas posiciones Para que ustedes más o menos sepan dónde debe ir cada hélice Estas hélices en la parte de abajo también dicen A o dicen B Así que esta que estoy señalando y esta que estoy señalando dicen A Y esta dicen B y esta dicen B De esa forma se pueden quedar a la hora de cambiar las hélices Así que aquí van las A Aquí van las A Y aquí van las B Y aquí van las B Muy fácil de hacer Así que pasemos a la sala a ver qué tal vuela este cuadricóptero en interiores Bueno, primer prueba de vuelo de este pequeño I Ching E59 Vamos a ver qué tal me va Así que prendo primero Prendo por la parte de atrás el cuadricóptero Lo pongo sobre una superficie nivelada Ya que en su primer encendido lo que hace es calibrar también su giroscopio Prendo el control remoto Doy hacia arriba, hacia abajo y ya estoy sincronizado Vamos a ver qué tal se comporta aquí Para un vuelo de interiores deben tener mucho espacio Ya que como pueden ver no tiene protectores de hélices Vamos a ver cuántas velocidades tiene Una, dos y tres Quiero hacer una pequeña prueba y mirar a ver qué pasa Si cuando yo esté volando pierda yo comunicación con el radio Así que le doy un poco de potencia Un poco de potencia suficiente como para mover las hélices Y apago el control remoto en uno, dos, tres Listo Inmediatamente el cuadricóptero va a descender Eso es un dato muy importante a saber Así que nuevamente prendo el control remoto Y le doy para arriba, para abajo Vamos a ver si tengo sincronización Si tengo sincronización Así que vamos a ver qué tal se comporta en interiores No olviden que abajo en la descripción Dejo un enlace donde lo pueden comprar Desde Banggood Y también el enlace donde va a quedar La información para los que quieran comprar esta unidad Que estoy mostrando aquí en mi video Así que como pueden ver yo me cambié de apartamento Sin embargo este apartamento es un poquito más grande Pero tiene menos capacidad de almacenamiento Tiene un closet menos Así que tengo cajas por aquí Cajas por allá Y necesito salir de todas esas cajas Por eso estoy vendiendo todos los drones Si inmediatamente me lleguen Los pruebo y los vendo Así que abajo en la descripción Encuentra en el WhatsApp Para que ustedes llamen Se comuniquen Y puedan obtener este cuadricóptero Sin tener que esperar un mes desde la China Ya que también lo pueden comprar desde Banggood Pero ya les va a demorar más o menos un mes Y deben tener tarjeta de crédito Muy seguramente mucha gente Al menos en Colombia No tiene tarjeta de crédito Vamos a ver que tal se comporta Hacia el frente Hacia atrás Esta es la velocidad 1 Como siempre la velocidad 1 es muy lento Vamos a ver que tan rápido es su giro sobre su eje Lento Así que vamos a ver Yo creo que para volar en interiores Velocidad 2 Un poquito más rápido ¿Me listo? Velocidad 3 Alcanza ya una mejor inclinación A mí me gusta volar en la máxima velocidad Ya que en la máxima velocidad Puedo yo tener mayor velocidad y respuesta En lo que es el giro sobre yo Yo creo que con la velocidad 2 Va a ser suficiente Para yo volar aquí de manera circular ¿Si? Con la velocidad 2 Puedo volar sin ningún problema Uy, lo acerqué bastante a mi cara Mucho ojo con eso No hagan eso Ya que se pueden rodear la cara Con las hélices del cuadricóptero Estos cuadricópteros fácilmente Estos mini, mini cuadricópteros El motor entre más pequeño es Gira a mayor velocidad Requiere de mayor revoluciones Los cuadricópteros Los drones que son de fotografía Entre más grandes son Al tener hélices que son más grandes Pues no deben girar a más revoluciones El promedio de revoluciones A los cuales puede girar Estos mini motores Fácilmente puede estar en el orden De los 50.000 revoluciones Más o menos 50.000, 60.000 revoluciones Mientras que un drone Grande, 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 grande Por ejemplo Un Phantom 4, 3 Viene con motores que pueden girar Más o menos a unos 10.000 Unas 10.000 revoluciones Están en el aire Y como pueden ver El cuadricóptero es bien dócil Muy fácil de volar Estos mini cuadricópteros Hay unos que vienen con cámara Este no viene con cámara Son yo creo que muy divertidos Muy desestresantes No solo son para niños También pueden ser para adultos De pronto que ustedes le quieran Regalar un mini cuadricóptero De estos a su papá A su tío A su abuelo Para que se desestrese En la oficina En su hora de descanso Vuele dentro de la oficina Y traiga a los compañeros De trabajo Mientras que todos Están descansando Y eso también es Un ejercicio mental Ya que Aunque ustedes lo ven muy fácil Si ustedes ven que yo Lo vuelo muy fácil No es tan fácil Al comienzo Requiere un poco de experiencia Hacer estos giros Volar de manera circular Ya que aquí Donde tengo el cuadricóptero Lo tengo completamente al revés Si lo doy para adelante En el mando Hace un movimiento Y los controles se invierten Voy a ponerlo De esta forma Aquí estoy mirando yo la cola Si yo lo doy para adelante El va hacia adelante Hacia mi Si lo doy para atrás Viene hacia atrás Teniendo en cuenta La ubicación que yo tengo Si lo doy para la izquierda En el mando Va para la izquierda Y si lo doy para la derecha En el mando Va para la derecha Pero si yo invierto El cuadricóptero Lo pongo a mirar Hacia mi Como voy a hacer aquí En estos momentos Listo Ahí el cuadricóptero Está mirándome a mi Si yo quiero que el cuadricóptero Vaya hacia la derecha Del cuadricóptero Debo moverlo Hacia la izquierda Así que todo se invierte Si yo quiero el cuadricóptero Vaya hacia el frente Debo darle Hacia el frente En el mando Pero realmente es hacia atrás O sea es una cosa Toda loca Pero es algo que uno Aprende luego a hacer Con el tiempo Vamos a ver Que tiempo de vuelo Le vamos a sacar A este cuadricóptero Y pongámoslo A dar vueltas Hasta que se le acabe La batería Pero no hasta que se le acabe Se le acabe Sino hasta que las luces Comiencen a titilar Y es el momento De aterrizar Si ustedes vuelan Mucho tiempo Después de que las luces Comiencen a titilar Van a agotar la batería Del todo Y eso le va a reducir El tiempo de vuelo La vida útil A su batería Bueno ya comenzaron Para titilar las luces Así que es hora De aterrizar A nuestro amiguito Le démoslo Al punto de aterrizaje Listo Así que eso De todo por esta Prueba de vuelo En interiores En mi canal De drones baratos caseros Estaré haciendo La prueba de vuelo En exteriores A ver que tal se comporta En las condiciones Donde yo vivo Que hace bastante viento No olviden comentar Que tal les parece Este mini cuadricóptero Que tal les pareció El video Y no olviden Darle like Like Ya que eso me ayuda Mucho también Hasta la próxima Like, like, like Y muchas gracias En la descripción Quedan los enlaces Donde lo pueden comprar Y conseguir Desde Van Good Y también Este en particular Que tengo aquí En mis manos Si ustedes lo quieren También lo pueden comprar Tengo únicamente Esta única unidad Abajo en la descripción Quedan Whatsapp Y la página web Donde estoy publicando Los drones Que tengo en venta Hasta la próxima Like, click, like Y muchas gracias